¡Pinochet! Cinco años han pasado desde la muerte de Augusto Pinochet Ugarte. Desde que el 10 de diciembre se realiza en el Fundo Los Boldos una misa en su memoria, este año no fue la excepción. Familiares, el círculo más cercano a integrantes de la Fundación Pinochet, lo recordaron. Su viuda Lucía Iriart, poco antes de entrar a la ceremonia religiosa, pidió que lo dejaran descansar en paz. No termina nunca, nunca, Dios mío. Me uniré yo y seguirá, no sé, porque con mi marido allí están sus cenizas. Deberían dejarlo en paz. Gracias. Solo dos de sus hijos se dejaron ver en la misa. Marco Antonio Pinochet acusa que su padre fallecido aún es víctima de persecución. Siempre hay cierto sector político que siempre está manteniendo una odiosidad que creo que debería ser superada. Muchos de los que históricamente apoyaron el gobierno militar no asistieron a esta liturgia. Solo el gremialista Iván Moreira llegó para recordar a Pinochet. Al diputado de la UDI le molestaron las ausencias. No se puede esperar, ni tampoco corresponde, que gente del gobierno venga a participar de una fecha como esta. Ahora, si hay muchos que deberían estar aquí y no están, bueno, son ellos los que tienen que responder, no yo. La muerte del exmandatario coincide con el cumpleaños de su esposa. Por eso los asistentes le cantaron el cumpleaños y reiteraron su agradecimiento a quien por 17 años estuvo al mando del país. Agradecimiento que muchos ya no reconocen, dijo el exministro de Pinochet, Alfonso Márquez de la Plata, quien considera que los actuales políticos ligados a la derecha se alejaron del exgobernante solo por oportunismo. El otrora titular de Agricultura cree también que Sebastián Piñera perdió una gran oportunidad en materia de reconciliación. Es que no hemos hecho un borrón y cuenta nueva. Si aquí lo que debiera haber hecho, a mi juicio, el actual gobierno es cuando asumió, que hoy he dicho, mire, señores, a ver, todos los terroristas que están presos para afuera y todos los militares que están presos para afuera y se acabó esta cuestión. Márquez de la Plata, vinculado a la publicación del libro en homenaje a Miguel Krasnov, comparó al exbrigadier de la DINA con Augusto Pinochet. A su juicio son figuras que no se les ha reconocido su aporte al país. A diferencia de los miembros de la clase de 1947 de la Escuela Militar, que inauguraron una placa en recuerdo de quién fuera su instructor, el excomandante en jefe del Ejército, senador vitalicio y gobernante hasta 1990, murió sin recibir condena, pese a los juicios que se realizaron en su contra por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Valesca Quinteros, CNN Chile.